Bueno, continuemos con este maravilloso run con Rucadito Tenemos varias opciones que podemos seguir Pero, primero nos pararemos a ver si consigo arreglar la tabla, por así decirlo La guardé la última vez, pero como ya sabéis se jodió en diferentes ocasiones Porque tengo retraso y eso no lo puede arreglar nadie Y en algún momento, pues los fragmentos grandes de Titanita dejaron de salir Y por lo tanto, tengo uno Tengo un botón de trozos Tengo Titanita, Centelleante Que esto puede arreglarnos el chiringuito, ahora que pienso Si tenemos algún arma que se pueda imbuir O sea, que se pueda mejorar Y ya esté a más dos con Centelleante Puedo arreglar los chiringuitos de informe A ver Este está más dos, ya Y de cuatro Estas armas si mejoraban hasta más cinco si mal no recuerdo Y por lo tanto, doblaba el nivel, subiría a más seis Vale, pero seguiremos teniendo el mismo problema realmente Con esto conseguiré las armas a más seis Necesitaré más Titanita, Centelleante Espero que los padres te hayan traído surte en los Nuzlocs Un abrazo Gracias Zalaski Así que bueno O me sale más Titanita, Centelleante O me sale Titanita Grande Porque la Slap la tengo Eso debería subir hasta más cuatro Y luego cascar la Slap Y... No me va a dar O sea, le voy a cascar los cuatro No me vendes tú, ¿verdad? No Puede ser un remedio temporal Para no tener que farmear Pero la movida es que va a seguir estando el problema No, no me da para más cuatro La movida del asunto... No, no La cosa es que no quiero mejorar mi arma Porque en algún momento cambiará El juego funciona... O sea, el randomizador funciona de la siguiente forma Si tú tienes un arma A X Podrá salirte un arma randomizada Hasta SX Nuestro X es cinco ahora mismo Así que ningún arma aleatorizada Saldrá a más de más cinco Y estábamos subiendo el follower Samre Que está por aquí a más cinco En algún lugar Aquí está, sale el seguidor Pero necesitamos cinco fragmentos De Titanita para continuar Tengo trozos y una Slap Si hago esto con la Titanita Centelleante Esto es un arma de... No es de boss Pero es un arma especial Y funciona hasta más cinco Y se dobla realmente Sería como más seis Las armas deberían salir a más seis Sin el randomizador Como funciona bien La movida es que si le doy a esto Luego no voy a poder subir Y voy a estar en el mismo problema A ver si consigo alguna Que sea por Centelleante Que esté a más tres Que no creo que ocurra Porque no debería estar Esto es lo mismo Centelleante Esta está a uno Esta está a cuatro Es que está pasado por joderla Por alguna vez por el camino Sin más Hay que darle muchas más vueltas Nada, no va a haber No va a haber La única opción es esta ola Espada del lodo Si luego te sale un arma más seis Podrás usar los trozos No lo había visto así Es... Sí Voy a hacer una solución sin... Sí, lo voy a hacer y ya está O si aparece a ti Tenir a Centelleante Lo podré subir directamente A más diez En fin, me estoy entendiendo Para los que estéis perdiendo Esto es intentando arreglar la cagada Que hice en su momento Ala Así que bueno No sé si tirar hacia Oceiros O tirar hacia la armadura Tengo un poco de miedo De lo que mierda saldrá la armadura Ahora mismo Voy a dar a Friede Como un boss imposible Porque no puedo Proceder mucho Esta no hace mucho daño Así que la verdad Esperaré que me salga una mejor Para matar al lobo Que ni me carga el gladiador Estoy flipando Y nada Voy a continuar un poquito más Por el castillo de Lothric Que se cuece Utilizar el chat engine Y cambiar algunos sitios Se cambia de poner de la idea Que te haga falta Esa es otra opción Pero bueno Voy a intentar Utilizar al mínimo El chat engine Vale Que últimamente Nos estamos Pasando un poco Creo yo Si que es verdad Que la última De Cada vez que entre en esta zona Me vais a cascar 5000 almas gratis Que free todo O sea Esto es free farmeo De almas No ser vago Es que tampoco quiero Tal cual Cada vez que entre Me vais a dar 5000 almas gratis Hasta que guapo Que buen farmeo Mira eso Hay algún bicho Que spawnen A algún sitio Idiótico Y se mueren Ahora va a salir Yo que se Voy a subirme un nivel Yo que se Ya que me lo regalan aquí Pues de puta madre Había muerto otro bicho Por el camino No es ilegal Entrar en una zona Y la gente se inmola Los tumoristas Se inmolan en el chat Y nadie se queja Pero se inmolan Los putos bichos De la zona Y la gente se queja Esto no puede ser Ahí A ver Voy a subir un poco De resistencia Ya En fin Lo que decía No es por ser vago Es que quiero que todo Lo que haga Se quede grabado Así Bueno La gente lo dirá Coño Le ha salido esta arma O no se que mierda O no ha salido esta arma O cualquier historia Así que nada Tiremos para adelante Con esto Hombre Le tirabas todo Lo del nuke Es que la cosa es que Hay muchas cosas imperfectas En este mod Y por ejemplo Cómo mato a Jorm Si está Atravesando una pared ¿Sabes? Hay cosas que Simplemente no se pueden hacer Y ya está ¿Por qué coño Le había dado la matada? Lul Dios Que arma más mala Me extraña Que Caín la utiliza Oh Es el escudo De Hawkwood Madre mía Míralo ahí Sí señor Te da con ir Solo tenerlo en la mano Oye Cómo va a funcionar El pinche dragón Este de mierda Con la boca aquí En medio del pasillo Si mal no recuerdo Estos dragones No se mataban así Estaban poseídos Por un caballero De Lothric Ganquero Oye Estaría genial Hacerte el Sielbrake En el arma Pero es que Como no tiene Sielbrake Pues me jodo Y bailo Joder Si aguanta El caballero No me ha dado cuenta Un segundo Ya vuelvo Toma parry Al escudo Hawkwood Cuando lo llevas Tú haces más parry Es que yo Esto no puede ser Guantelete De la oscuridad ¿Qué te haces ahí Rezando? Ojo de puta Oh Fuck Joder Encima bendita Esta gachán Bendita Esto no va a pegar Una puta mierda O sea Ni en los backstabs ¿Dónde estaba Ese otro objeto? Ah mira No lo había visto Vamos a otro arma Porfa Bueno Pues tendré que joderme Y bailar ¿Eh? ¿Es la armadura? Algo me dice Que esta además Es la armadura original Porque Están en la pose ¿No? Porque coño le brilla La armadura en la pose ¿Veis? ¿Qué coño le hago? Está en una pared Yo que sé Si sale una maza gigantesca Intentaré hacerle un ataque en salto A ver si cuela Pero es que con la daga Es que con la daga reboto Es lo único que se me ocurre Desde arriba ¿Qué quieres que me deje caer Y me mate? A ver Puede ser No llego creo Ah mira Desde aquí la puedo tarjetar Cabe la posibilidad De que no esté activo Porque no Haya entrado Al boss Y se esté rayando No lo sé Pero ha decidido Que no le puedo pegar Bueno no voy a meterme En ese señor Que a lo mejor me parte la madre Los dragones estos En teoría Coño Te iba a hacer un puto backstab Para que el subnormal este No me hiciera daño Tienen un bicho En el pie Para que los mates No sé si lo tendremos Aquí también presente Acabo de presenciar Un esqueleto Que se ha subido A El pie del dragón En vez de tener La parte esa vulnerable Creo que sí Madre mía Hasta mañana Estamos aquí Pegándole backstabs Oye Si esto fuera Dark Souls Uno te podría hacer Un chain backstab Lo sabes No hay más No hay muser Más aburrido Que el alabarda Por favor Por favor Si jugáis alguna vez A Dark Souls Por primera vez No juguéis alabarderos Respetaros un poco A vosotros mismos Ni alabarderos Ni lanceros Por Dios bendito Gracias por los 18 mesazos Yo la primera vez Que jugué a Dark Souls Fue en Dark Souls 2 Eso no existe por cierto Creo que fue un sueño Y Y fue con Daga Creo Recordar Luego decidí borrarlo Porque es un juego de mierda Digo no existe Y jugué al uno Dios Muérete Ya pesado Yay Y un escudo meriano Sí De parri No me desagradaría Del todo Esta Daga Si al menos No estuviera bendecida Me ha pasado el juego Con esta Daga Me sobran Daga O sea Piedras de confesión Yo que sé Le voy a quitar la bendición ¿Vale? Para que al menos Los Baxtas no den sina En el dombo Que te den caer Tonto polla Es un insulto muy bajo Tío Tú das para más Invéntate uno más Yo que sé Ves pica Espera Perdona Olvidaba Que en tu facultad Regalaban los títulos O los compraban Gracias por lo de su compañero Siempre puedes craftearte El gesto E ir al pico Del archidragón A farmear Craftearme Craftearme el gesto Ahora veremos Qué pasa En Oceiros Supongo que me lo ganan ¿Cuántos dos dos Se necesitan Para cambiar Uno millón Se puede cambiar Porque no existe ¿Ves? Eso es un buen chiste Por cierto Mi comida De reyes Ha estado Tío Me choca mucho El esqueleto Este Escalando El dragón Ha estado presente La palabra tumor Y el excel campo Así como curiosidad O sea Las palabras No las personas No sé qué coño Hacéis con mi vida Pero las ha dicho Mi padre Las dos Tecnicamente Esa daga Esa daga Es la misma Que llevo Ahora Lo que pasa Es caro A menos Meto un poquito Más Que son Que son Los dos De mi padre Ay Dios Hostia la mierda Esta colega Este es el escudo Del Bloodborne Ya me jodería Ya ves No podía hacer nada Oye ¿Cuál es el El protocolo A la pata esta Aquí en medio Estoy flipando O está echando El fuego El de abajo Ah no Espera Que hay otro Aquí abajo Hay tres dragones Está echando También El fuego El de aquí No Ese se ha quedado Ahí a vivir Por cierto Hay Bichos De estos Volando No sé Cómo va a acabar El asunto Debería cruzar Por aquí abajo Lo que tengo Mis dudas No sé Hacia dónde Va a tirar El fuego Oh la fuerza Hostia Hostia El propio Nudo Hostia Me has dado ¿No? Joder Está Fuertísimo Loco No puedes Con mi mierda Y escudo Ahí está Dios Pero que asco Daga de mierda Por favor Haz un poco Más de daño Desángralo Lo que te salga De los huevos Antes Ataque más falso No sé a dónde Llegará El fuego Del bicho A veces En el momento Que muera Supongo Que habrá Alcanzado Su rango Hola Hasta luego Se está vengando Morir su taros A la barbero Tiene un rango falso Porque es un bicho falso Más piromancias Carga con escudo Toma Rotísimo Una menos con Daga Chan Tengo un poco De experiencia Wow Esto es Next nivel De gankers Uno aquí En la pared Que bufa Asulta un hit Y este está aquí Perfectamente Posicionado Ignorándome Pero posicionado Me prefiero no pelear Con él La verdad Con esto Ya que está Ahí a su huella No voy a molestarle Joder Macho Bueno Bueno Hola crack No da igual Es un alabardero De mierda Tiene peor Moveset Que el otro Ahí Ahí Lo veo Todo No puedo Y la moraleja De esto Es que está Muy gordo El bicho Yo también Pero el bicho Por no dejarme pasar Creo que le dan por el culo A las almas Total Aquí tengo Farmeo free de almas Cada vez que vaya La holguera de abajo Mirad el lado positivo Realmente he llegado antes A donde quería Porque quería Venir a esta aldera A ver Tío Que como mierda Se matan a los bichos Estos que vuelan Alguna vez en el juego Tejan tarjeta ¿No? Son los que salen Durante el combate Contra la armadura Hola Se me ha caído Encima Tío Pero Y lo bostean Oye ya está bien Y lo curan ¿Dónde está el hijo? ¿En qué momento Te me has escondido Que no te he visto? Que hijo de la gran puta Venir a cuchillos A la de otro mamón Ese bufo es más bueno De lo que parece El que echa el esqueleto Este de mierda Sí Lo sé porque lo vi En un vídeo Del Limit Breaker Este Que hace cosas Súper útiles Hola Ignórame Fragmentos De titanita En esta altura Del juego Pero qué coño Si lo sé No te pego El sangrata Estaría de puta madre Esas Algo me dice Que luego echaré de menos A la ganchante Abajo veo un caballero De estos Del pontillo Dios Qué cojones Está haciendo el bicho Este En serio Me está follando La mente Es un Es que esta mierda Es un bicho De estos Que hay en la armadura Y no sé Si me va a pegar O qué mierdas Va a hacer Y aquí está El caballero Este Que no sé Qué mierdas Habla aquí ahora A un señor Como una ballesta Creo que hemos salido Ganando al cambio A menos que El caballero Este donde La armadura Sí Ahí sí Que la vamos A joder Oye Uno de los dos Es un mímico Tengo una daga Y no quiero pelear Contra los mímicos Normales Mis cojones Bueno Están los dos Mirando la misma correa Estaban muy mal Alineados No me acuerdo De estos cofres A ver Oh La máscara De locatiel Oh tío M Unas cenitas Y me acordaba De la existencia De estos putos cofres Pues ha quedado Buena tarde Sí Mejor arma En juego En qué juego De qué manicomio Te has escapado Qué coño les pasa A estos con el fuego Vale Te lo compro Era un Buena Aramba En comparativa Oh my god Fatroll ven a mí Oh dios Una armadura No es el mejor momento Y encima Me está esperando El colega Ahí A ver No es que me importe Pelear contigo Pero Fatrolllandia Me putea Un poco Joder Macho También es mala suerte No me juzgues Me he puesto rayo Porque era lo que tenía Cercano Y es lo clásico ¿Me dejas pasar? Es su moveset Me lo sé de memoria Tío Tantas veces De pelearle Con la abelina Pero no mola nada Tener que pelearle Con Fatroll Así que Ignorémosle Tranquilamente Oh dios Con el otro caballero De mierda al lado Lo que me faltaba Venga Hasta luego Un momento Tengo una cita Escaleras arriba No por aquí No por aquí Intentar no matarme Mientras subo Hostia Les puedo hacer plungings Desde aquí arriba Bueno Aquí el otro Que faltaba Venga Hasta luego Tío ¿Dónde coño Está tu pata aquí Reventada? Uf Ese objeto Creo que tengo que saltar Desde a tomar por el culo Ese sí que se ha llegado Creo que está Con En alguna Oh dios mío Hay otro dragón Ahí arriba Oye crack Baja Dios Fatroll Me Bitch ¿Tú cómo has subido? ¿Tú cómo has subido? Wow Desconocí la existencia De esa escalera lateral Siempre he pensado Que por aquí Solo se subía Por la escalera Esa de mano Pues se ha quedado Buena tarde Para llevar un Un traspalón Del humo Ey Había un ítem ahí Abajo Hay tres ítems De hecho Cambenme el arma Porfa Vaya Ah Eh Y huecas No había De otra forma Sin un gradear He visto Un objeto más ahí Parece que el fuego Lo están tirando Donde le sale De los huevos Ese de ahí No sé muy bien Cómo se coge Bueno Si me acuerdo En otro momento No cojo ¿Por dónde estaba? Ah verdad Había un lateral A ver si este Me deja en paz Un rato La parte positiva Es que no tengo Fatro La parte negativa Es que está Armas una basura Hostia Si es normal Este estaba aquí Arriba también Por aquí quizás Epa Minja Ah no espera Que tiene Hasta luego Me voy No parece muy Fruntífero El ataque ¿Qué? 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 No sé Aún me tirará fuego El dragón Este de mierda Y petará Todos los barreras Ese cofre No debería Estar ahí Eso es seguro ¡Joder! Ahora El otro bicho Que se transforma Y encima Era una puta Lavarda Y bendita Por si acaso No tiene suficiente Pitorreo El asunto Es un modesto ¿Verdad? Qué mal Estos bichos Andan por aquí A sus anchas Cuando les apetece Oye No bajes conmigo En el ascensor Por favor Juntos muertos No sé Cómo no estoy muerto Déjame en pan Ay la puta madre Que me ha echado Lo de no curarme El hijo de puta Ese Ay Dios No Asco Arrestar Me elegida El lado positivo Es que he abierto El atajo El lado Negativo Que tenemos Una lavarda Y el positivo Es que le puedo Quitar la bendición Supongo Es más Uno no merece la pena No sé cuántos más objetos Quedan por aquí Antes de que te caen A la armadura Porque se han entrado A más bendecidas Porque soy un pagano Hijo de mil putas Y estoy intentando Convertirme A la Senda del Señor Jesucristo Esa es mi teonía La práctica ya es Seguramente porque Tenga mala suerte Si se ve nada de Dark Souls Porque es malo Que sean bendecidas Porque les baja El daño total del arma A cambio de escalar Por fe Y yo no le he veado fe Es que pone una B Abajo a la derecha Eso indica Que escala por fe Si sale bendecida Y tengo una build Que no está orientada A fe Es una cacota Además sobre todo En general Es mala idea Bendecir las armas A no ser que estés Llevando una build Muy rara Porque bendecir el arma No sale a cuento Es mejor electrocutarla La gran mayoría De veces Me cago en la puta Con los gases Esto es de mierda Loco El objeto que hemos visto Antes se coge Bajando por aquí Pero luego me va a dar Toda la vuelta Me vais a permitir La licencia De darme Hacer primero este lado Abrir esto Y luego bajar a por él Si Si por mi fuera Me pondría 99 puntos A todos Pero seguro que hace La run bastante más fácil Esto si Me veríais usar Todas las armas Que mierda Pero porque me estás Bombardeando Pero si ni siquiera Está el combate Trigueado Madre mía ¿En serio vais a estar así Desde el principio Del combate? Pero ¿Qué coño? Hay más subnormales De estos aquí Como aquí metidos Toma Ya la puta Dicho de mierda Hostia Que culazo Tienen los bichos Estos ¿No? ¿Puedo haceros daños Si quiera? Creo que son Intergeteables Es que les estoy dando Y no tarjeta ninguno Joder Que bichos Son más freos Oh si Flecha de asesino De dragones Macho Me han puesto Un esqueleto De mierda Adelante De la cosa Esto ¿Has a bombardear Desde aquí ¿Cómo está el patio? No Era uno de estos Que se transformó Praise the sun Oye Tengo medallones De verdad Oye La primera recompensa De las medallas De luz solar Era 10 ¿Verdad? Mierda Por una no llego Hace sonrisa De esas ¿No? Esta escena bueno Has conseguido Metérmelo De la sonrisa En la cabeza Caín Felicidades ¡Hostia! Se quiera Es una mentira La animación De abrir lateral De donde El pequeño amo De después de ganar A Genichiro Estaba en este juego Me cago en Dios Creo Que le he dado A un bicho de esos Estoy seguro Ah no era un bicho De estos No tío Hay un gilipollas Detrás Bufando Y curando Me bufes a esta cosa Que meto poco ¿Qué huevo Ponían en la mano izquierda Creo recordar Para combar Oh si Ya estoy autorizado Hacer esto No es coña Cuando vi O sea una de las cosas Más pronunciadas En En los juegos De front software Es Reutilización De sonidos O animaciones Como en todos Los videojuegos Creo que este es No Esto no sé Ni lo que mierdas Y es muy característico El sonido Que se hace Cuando vas por la swamp De veneno De turno O cuando abres una puerta Hace el mismo puto sonido Y siempre se usaba La puta misma animación Para abrir puertas Y en Sekiro Pues eran diferentes Y Pero una de las que pensaba Que eran nuevas Ya estaban en Dark Souls 3 Si no me había fijado Bueno pues Eh Creo que esto es mejor Que la Aveline Para pelear Contra la armadura Pero tengo un problema Como la armadura Este Liada Con amiguitos No sé yo Lo que va a ocurrir Así que voy a ir A comérmela De frente Y voy a morir Seguramente Porque me están bombardeando Ni siquiera ha entrado La sala Y eso se hace En la segunda fase Así que bueno Veamos que mierda Se hay aquí dentro Estoy viendo ya Un caballero De estos de mierda ¡Ah! Jódete Fogrunner Toma Siéntelo a la barda Esto no es la armadura Esto es un 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 caballero De Lothric No lo veis Los ojos rojos ¡Ay! Que cazón Me pega también Atrás de la fog Toma 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 No Puto Que te pincho yo Ah Por cierto En contraparte De los que hablabais De las ramas De las cosas bendecidas También regeneran Algo de vida Alrededor del tiempo Pero no Por eso se suele llevar Sobre todo En escudos O Armas que se utilicen En la otra mano Aunque baja La estabilidad De los mismos Pero bueno Macho Déjame chisearte Tranquilo Me está saltando El ojo del pontificio Todo el puto rato Tiene más level Que todo ese caballero Ah No Tiene Yo lo que tengo Es un arma de mierda Ese es el problema Y encima Bendecida Ahora está Más uno Y bendecida Si la desvendigo A lo mejor Gano Yo que sé 50 de daño Tampoco será una locura Oye Quiero matarte Antes de entrar Porque si no Dios Vaya hostia Me ha dado Quiero creer Que ha sido Por contraataque El daño Macho Que me voy a dejar Todos los putos estos Por matarte Al final Tío Que me están bombardeando Y aún no he entrado Esto va a ser Esto va a acabar mal Muérete Anda Dame un arma diferente Para entrar a la pared Casi ¿Eh? ¿Y la armadura? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué he perdido! La armadura es la que ha salido En Narnia ¿Seguro? Macho Que me están tirando rayos Ya los subnormales estos Tengo que ir a pelear Contra la que está Atrás O la que está Sin activar Es la que está sin activar Y está volando Seguro ¿Qué pasa caballero Esto de mierda? Hostia, el ultrassfabón De Lothric Como mola No mola Cuando no clavan Pero bueno Dame un arma Para matar a esa cosa Toma Backstar 350 Eso que acaba de hacer Es una mentira Bastante pronunciada Es decir Tú llevas ese arma Y intentes hacer Lo que acaba de hacer El caballero Y es total Y absolutamente mentira O sea No puedes mover De ser traspabón Así de rápido Ya os lo digo yo ¿Cómo proceder? ¿Qué hago? ¿Me cargo? Yo qué sé Lo que encontramos Ahí dentro Y voy volando Y tiro la armadura A una patada Sea como fuera Creo que voy a ir Hacia un feiros Para quitarme A la barda Esta de mierda Dame la salma Ya que estoy Antes de irme No me apetece Ir de vuelta Por las que tenía Ha sido a la derecha De la zona del boss No Podría mirar Si hay algún objeto Aunque normal Eso es el atajo De los hermanos ¿No? Voy a ir hacia un feiros Que habrá bastantes cosas Espérate Que aquí me va a rear Una bailarina Creo que voy a ir Desde aquí Hostia Ahora llevo una la barda A lo mejor Puedo tirar a la armadura Ahí A ver si Tirando a la armadura Esa la mierda Arreglamos todos Nuestros problemas Mola como te regala Almas esta Toma Sufre Mis golpes De mierda De 74 Toma Puedes con mi Poise Sacado de Dark Souls 1 Sé lo que es eso Además Wow Eso no estaba antes ¿Verdad? Eso es La parte Débil De los dragones O sea Técnicamente los dragones No están vivos Están poseídos Por la gilipollez Esta Y si mato eso Debería morirse Algún dragón En algún lugar Estoy esperando A que se me vaya Esto va bien Lo que no sé Como no la he visto Antes Y por qué Mierdas No eres tan Gedeable Parece que no puedo Atacarla Es Jesucrista Macho Es que no Es como si no estuviera Aquí Me ha atravesado La bomba Y todo Hola Vale Tenemos otro problema Con esto Yo os puedo ofrecer Quizás Matar a la armadura De abajo Y mandar esta A la puta Con el C Porque se ha metido En un muro Que no sé Ni siquiera Que monstruo Está sustituyendo Pero esta es la De verdad Seguro Por como está sentada Que active el boss Y huele Puede funcionar Bueno Primero Lo primero Voy a quitarme La barda Esto de mierda Que huele a culo Farmed un catalizador Si le he tirado Una bomba Desde arriba Y me han mandado A fregar Y no le he dado Tengo que activar El boss seguro Que no le pego Ni a este Es que se ríe De mi El bicho Mira eso Mira eso Es un 78 Madre mía Que locura Madre mía Que damajes Que dolor Que todo Que lamentable Bueno Vamos hacia el colega Oceiros A ver que se cuenta Si además Pegas con esto Mira como huele Esta vieja Me sorprende No haber visto Un oceiros Allá arriba Oh wow Este caballero Es el que Normal Está aquí Cambio me la norma Gracias Tú eres uno De los mamones Que salió En borde Y me dio Por el culo ¿Verdad? Dios Tampoco creo Que pueda Defenderme Mucho Aquí ahora mismo O te pareces En algo Dios Bueno Aquí te quedas Me voy O no bajes No es normal El de ahí Sale con escudo Ah La verdad es que No había reparado En ese pequeño detalle Hay gente muriendo Envenenada En esta zona Las zonas de veneno Hacen cosas rarísimas Con los mobs Y como se van muriendo Si que ya ganaba Creo que me voy a quedar aquí Esperando que se mueren todos No tengo prisa Muy óptimo Por cierto Para farmear almas Y los anillos que llevo Y muy poco útiles Para Hacer un wildthrow Ahora mismo Toma Más edítenos aquí Hostia Esto era tóxico Tío Pensaba que era veneno Es que no tengo Para quitarme el tóxico Tengo para quitarme El veneno Normal Eso es un poco putado Uy ya que estoy envenenado Ya pues Una puta Pero bueno Si El escudo de cristal El famoso y poderoso En todo el reino El escudo es una puta mierda Correcto Bueno Algo hace Al menos Parrilea Es un escudo Es un escudo Que nadie utiliza En sus wildthrows Bueno Quizás Caín Sí Porque es especial Pero ya está El jetroman No lo hace Ay Dios Eh No faz roleo Estamos bien Le quitamos el fuego Y ya lo tenemos hecho Ya puedo matar a Oceiros Ya lo que me eches No sé si Oceiros Será débil al fuego A la magia seguro que no La verdad es que Preferiría no matarlos Y que esto no me cambie el arma No voy a matarlos ¿Sabéis por qué? Porque este gordo de aquí Me va a dar un ítem Y lo mato Así que voy a aprovechar Que no tengo fat roll Y aunque no sea El arma con la que más cómodo esté Para matar a un boss Como Oceiros Al menos Daño para hacer Y está A más 5 Eso es bueno De hecho podría ir a por el pavo También de la Ahora gladiador Con este arma Vamos a aprovechar Nos vamos a desencantarla Échate unas 5.000 armas de free Ah pero no voy a encantarla Con rayo igualmente Me refería Si me rentaba Dejarla con fuego Si voy a subir De nivel de paso Hemos encontrado La free zone Perfecto para los diáconos Si los diáconos Ya mordieron el polvo O lo que coño fuera Ese combate Hola compañero Desembúñeme esto Por favor Burdo 3.56 Sin burdo más Desbordeame Bueno vamos a partirle la madre A Oceiros primero Ey tengo cenizas Para ti Vende este cenita gorda Gordafin No Me sigo ignorando La hija de puta Eso sirve Vende todas las magias Que quieras La mano oscura Por haberle dado El alma de la otra mierda Vaya pena Action 1 Si se como funcionan Las infusiones En Dark Souls No te preocupes Lo que estaba mirando Era si me convenía Más Esta arma Que No es quality Bill Con lo que Las estadísticas Que tenía ya Tengo algunas más O si Unas cuantas De hecho Creo que me ha pasado Tengo aquí el alma De Oceiros Esto me ha dado 10.000 No se Un poquito Macho No me jodas Vale A ver si le partimos La madre A Zairos Pasemos corriendo Debería ir A la hoguera De la bailarina Y sumirse Pero como está La bailarina allí Prefiero ir Desde esta hoguera A si no me llevo Una piña Por el camino Me hace gracias Por el frame Amigo Bienvenido Eso es un pussy No es que sea un pussy Es que subir una escalera Mientras te pega un boss No es la mejor De las opciones Porque una piña Te vas a llevar seguro Y como le debo Pegarte más Te vas a llevar más Corran No quiero No quiero matar a ese pavo Me voy a dar un ítem Vale No se porque acabo De hacer esto Pero bueno Sin la máscara Tu no has visto La cara de arrugadito Bien Ahí Bueno ¿Qué vamos a encontrar En Oceiros? Oceiros era uno De estos bosses Que traía Bacia de matica ¿No? Se me va Se me va La cabeza No sé Que viene Creo que se ha saltado Un ítem Suerte que está Medio ciego Pero ha salido En pantalla Ni me he dado cuenta Ahora entras Se ve el combate Salen tres armaduras Del dragón Y Oceiro Ahí animando De fondo Ahora lo veremos Bueno Es Oceiros Con dos bichos De estos débiles Al fuego No quiero ir de boca A ellos Sin meterles Primero a mi arma A fuego Porque pegan Muy rápido Y muy fuerte A ellos 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 Le pegan A Oceiros Los bichos Esos Estoy por dejarle Que le peguen Un ratito No es el Oceiros De verdad Creo Porque no No le ha bajado La vida Y me está Haciendo Mucho daño Joder Punta Que me dejes Usar esto Un tus muertos Dragón de miel Dragón de palo Vale Ahora voy a entrar Con el fuego echado Me voy a tener La bar Es que no quiero Darle a esos bichos Sin el Sin el fuego Porque si no Va a ser un por culo Me voy a llevar Una piña Cada vez que me quede el alma El aroma Porque no se van a desigual Macho menudo El de verdad Será que matasme En un tejado Buena pregunta Ahora Os imagináis Que no está dentro Pasó con el Board ese ¿Os acordáis? Que salieron Dos boards Y luego uno Se fue En Arnia De repente Oye ¿Por qué Tú pegas Tampoco? Tengo maniaga Uno de los bosses Que hay por aquí Son de NG Plus Y se cuelan Por aquí De alguna forma No sé si Se sale El sistema Para ignorarnos Nos llevo Una armadura Muy loca Pero Buah Me pegaba un balazo De los ceiros Antes Qué pena Sí En la zona En el principio Había unos ceiros La movida Es Que bueno Vamos a matar A este Y ya Pues ¿Qué hacemos? Ahora voy a entrar Con el fuego echado Que sé que están Los bichos esos Bueno nada Más entro por la puerta Así me los cargo Ya que va más lento El ceiro Que los bichos Flipado ¿Estás solo? Lo que pegaso No es normal Mamón Os juro que iba a rodar Pero no había Esta mina posible No Más bien No me da la animación Cuando termino La banica Este no es el de verdad No sé Cómo coño Vamos a avanzar Todos los bosses Que hay cinemáticas O se triguean Esclips De alguna forma Se joden De alguna forma No me da la animación Vamos a avanzar Ahí está un poco Dentro Dentro Ah Ah Cuando me van a atropellar No me doy cuenta Vale Vale Técnicamente es un Oceiros muerto ¿Dónde mierdas están de verdad? Cabra, el Oceiros de verdad Era el daño que viste en el suelo antes ¿Seguro? Nuke Capaces de joderse la armadura Según Nuke aquí Voy a activar lo de... Es que tengo apagada la tabla Del Chet Engine que hacen las movidas estas Pero voy a mirarme debajo del suelo Pero sí que es verdad que me ha dado la sensación De que he visto daño debajo del suelo Antes de entrar en combat ¿Qué es ese problema que tiene en este gol? El rayarse con el progreso Porque ya está muerto No, no está debajo del suelo Será el de la zona del principio, ¿eh? Esta es la puerta, pero no creo La música se ha apagado Vimos unos Oceiros ¿Os acordáis en el... Antes de llegar al muro de Lothric? Que me caí de forma bastante jocosa Pero... Lo llegamos a matar, ¿cierto? ¿O se perdió en el multiverso? Una sonidito de aquí Siempre independientemente De si estás en el combate Bueno, ya que estoy... Como no se llegará aquí... Bueno, bendito... Me gusta también el espadón de Lothric Feliz cumpleaños Estamos cinco Alex, gracias por lo que soy compañero Voy a ir volando hasta el muro de Lothric Voy a subir en ascensor antes de joderla Que me veo la liéndola con la cámara A ver si vemos el Oceiros de verdad Y lo nukeamos Es que... Tantos bosses... Esquipeados de esta forma Tienen que pasar factura Te pisé, joven Aquí, si os acordáis Había unos Oceiros No, por aquí no Por aquí Arriba Había unos Oceiros ¿Veis? ¡Hijo de puta! ¡No me pegues! Es que te van a dar por el culo Y me voy a poner las iFrames En estas raras y infinitas ¿Cómo era? Oye, se ha puesto a mi lado Un segundo Vamos a poner esto Es que yo de estos chetos de mierda No los uso nunca Unlimited iFrames Y me vas a dejar probar a verbo A ver si esto es de verdad Tampoco O sea, no le baja la vida, ¿no? Bueno, vamos a matarlo igualmente Para ver si se acaba el combate Pero no le estaba bajando la vida Porque yo no sabría que deciros ¿Cuántos vidas también? ¿Eso existe también? No existe No me sale Así que nada A joderse Y a Pegarle con esto Mira el lado positivo Esto hace más que el otro arma Es que no he visto otro Oceiros A no ser que haya popeado En alguna zona rara Además A este lo matamos Con Hoku Y por eso me está chocando El que El que estuviera Un el otro Ahí, pero bueno Si, ahora me ha dado un voltio Por su zona A ver Cuando hemos entrado la primera vez Tampoco le hemos hecho daño A él directamente Es que prefería Dejar de tirar Nunques Porque me voy a cargar Algún boss Sin querer Además de que Tampoco garantiza Del todo Que mate A los Eiros De verdad Oye ¿Puedo bajar por aquí? Es que en su zona No lo hemos visto Bueno, capaz es de estar Detrás de un muro O alguna gilipollez Pero no sé No lo hemos visto No sé Bueno, puedo Si puedo acceder A la zona de Champion Un vídeo Da un poco igual Porque los Eiros No es necesario para nada Pero Es para progresar por aquí Y ya está O sea, para hacer esto A poder pasar por aquí Sin más Y que tener el gesto este De los cojones Aquí delante Hostia, es verdad Que me he jugado así friends Ahora cuando entre en la zona Esta idiotica Que quiero que se encuentre Vale Si queda el camino Lo bueno es que las firomancias No piden mucho requisito Pero bueno No sé, ahora voy a reloquear Ahora cuando coja La boquena de ahí Para no ver La barra de los Eiros ¿Os imagináis que está aquí? Ah, vale Se ha ido la vida De los Eiros Bueno, me quito esto Los frames Fuera Y ya está Muy good Vale, tenemos un problema Tenemos una mano de piromancia Lo bueno es que creo que está Algo grave Lo malo es que De igual No puedo usar prácticamente Ninguna piromancia Es mejor la que llevo Esto es una basura De hecho no lo llevo No tengo ni los vestigios Del caos Ahora que me fijo El palmito este tengo Que aún Pero Es que no lo puedo llevar Marias, chicos A ver si Suerte Están adorando a Andre Oh, Dios Mío Que Oh, wow Dios Que asco Por favor Creo que esto es incluso peor Mira aún estos Mira cómo Cómo están adorando a Andre Me hace bastante gracia Esto es la laga Acuamarina Sale en el segundo DLC Y es bastante mala Además de ser un arma Que escala con Con intelecto También Y tener el damage Partido Además de gastar una Cantidad absurda De stamina Al atacar Con el weapon art Creo que la buffaron Dios Y es menos mala Pero Un arma menos mala No se convierte En un arma buena Oye, Andre ¿Cuál es tu rollo? O sea, tú siquiera reaccionas ¿Tienes siquiera vida? O sea, tú no deberías Estar allí ¿Cuál es tu rollo? Creo que es inmortal Sin más Ah, pues sí He sido muerto Solo que no se le ve la vida A ver el equipo Está ahora Están bien Al menos Esta arma es suficiente Para matar a estos tontos Ha salido A más uno Oye, horas ¿Tú te defiendes? Si así te mato Porque sueles soltar un ítem A ver si me quito El arma esta De mierda No Estos tíos No deberían estar aquí Correcto No sé Por qué saben De hecho La quest de estos Pasa por Aldrich A todo esto Aún no he ido por Aldrich Uh, esta está bien Lo malo es que está En oscuridad Creo que esta es De los pocos estoques Denigrandes Hay que quitar la oscuridad Eso es Bueno, viendo que está aquí Hawkwood también Entiendo que han reubicado El santuario Está aquí el señor De las conexiones Joder, perro de mierda Oye, señor De las conexiones Como que tampoco creo que De las conexiones Ah, pues mira Este sí que se queja No, aparta Parece que también está bugueado Aunque suelte frases Joder, Hawkwood Has aguantado menos Que los otros dos Encima no me has dado Ni ítem Cabrón Hostia, si Champion Mundir Está en la zona Normal de esta zona ¿Quién coño va a estar Ahora en el combate De Champion Mundir? Esta arma sería mejor Si no estuviera en oscuridad Aquí debería haber dos lagartos Aquí debería haber dos lagartos Y tenemos Un bicho normal Hostia, no What the fuck Que capullo esto de la maza Hola Ya sé de quién es el escudo Este lamentable Que es esto Es el festival de los NPCs Quietos No sé por qué Se han randomizado Sinceramente Pero bueno Yo me los cargo Todas no hacen nada Me van a dar un ítem Y así vemos que sale Plop Si están quedando Son más rápidos Para no ser R1 Uff Los estoques Tienen crítico aumentado Por la espalda O sea Ataques de Riposte O Backstabs Vaya hombre Y tú de verdad El NPC más asqueroso De todos Si que sale Tiene nada de paradas En una mano Y pilla unos timings Esto que es absurdo Odio a esta invasión Es horrible Este sí que es el parrigod O sea Es el gundir normal Creo que esto Lo voy a matar fácil Lo puedo tirar Y tomar por el culo Tiene la gilipollez En la espalda Este tiene que tener Poca vida Por el culo Señor mayor Señor mayor Le deseo Un feliz año Sea usted feliz Gracias Salvador La mierda La mierda La mierda La mierda Creo que es por la altura Que no ha entrado Eso Antes tenía mejor El timing De este gilipolle Y encima no te dan Ni las gracias El hijo de puta No era el champion Si era por lo que tenía Lo de la espalda Por eso me he quedado pegándole Si no estás Que me quedo pegándole Esta hija de puta Si que no parece Que quiera moverse Que asco te tengo Picho de mi Por favor Puedes Caerte por el precipicio Sería De gran ayuda Dios 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 Me encanta Cuando las animaciones De backstop Salen a partir De millhouse Si tenemos Un problema Importante En que esto Este imbuido En la oscuridad Vaya Lo falla Esta mierda Si que puedo quitar Las infusiones Pero estaba esperándome A ver que mierda Salía por aquí ¿Ves? Tío Que grotesco Es el puto malo Tío Es madocupa Media Oh my god Bueno Aquí vamos Fatroleando Mira la parte positiva El gilipollas Este de aquí adelante No me va a hacer parry No puede Literalmente Lo demás Que no puedo rolar Tampoco Tienes huevos Hacer parry Payaso Te hundo la vida O te caes Subnormal O sea Es que no puede No se puede parar Una Una ultra Arma Dos manos Que coño Ha saltado Ese vallestazo Lil Había un ballestero Detrás del ballestero Oh Dios Vale Si no falroleo Pero Quito muy poca vida Ahora mismo Una losa de gitana Ya tengo dos Creo que si lo desencantan Se podrá hacer algo Más o menos No es el peor De los látigos Al menos Ya, ya, ya Lo sé, lo sé No es el peor De los látigos Si tiene sangrado No sé No sé si lo pongo Un arma buena Para pelear Contra el champion Están aquí Los bichos mezclados Los normales Con los gordos Por ejemplo Este de aquí Es de esta zona El anterior No Por culo Encima no puedes pegar patadas Pero no puedo hacer ripostos Tengo paciencia Es que no puedes hacer ripostes Con el Escudo O sea Con el látigo este De mierda Quiero ver que nos va a esperar En la sala del champion Un champion Ya mirándonos Por lo que había ¿Lloras otra vez? Compañero Madre mía Que espectáculo Toma La señal La señal de ayuda De invocar ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? 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 Alucina, le pego a Horas y viene el otro a pegarle a Horas Está duro el cabrón este Ha matado Horas, hijo de puta Bueno, va a estar más cuestionable contra este monstruo Ignorémosle un poco O intentemos que se caiga, o yo que sé Además este es el gilipollas que sale al principio ¿Por aquí habrá algún ítem? Sí Hostia, el Ludex para sacarle la espada No se la puedo sacar Pero no la tiene, ¿no? Ese es el campeón real Pues se triará de cuando pase por la zona Porque está aquí a su rollo Bueno, vámonos Y de paso somos dos estos Y volvemos a esta hoguera con el látigo Runea lo ardillo Mierda, es tierna ¿Impuesto? ¿Dónde coño están los huesos, tío? Chivales, gracias por el premio, amigo Bienvenido Runea lo ardillo Mierda, es tierna Y Vígex, gracias por el premio a ti también, compañero A todo esto Tengo, me han abierto la alfa del tenden Si queréis que entre un rato A ver qué tal lo han dejado Que he visto que los bichos te siguen ahora Y más miedo El problema es que este no me está haciendo caso Cuando me ve Este látigo no está muy desgraneado Tampoco No sé yo si es un arma apta Con hacer esto Me renta ponerlo de fuego O sea, de hecho Es que creo que me renta dejarlo como está Bueno, no porque escala Y el fuego es daño puro Hace un poco más de gancho Yo creo que es puta mierda De las dos formas No sale el día 21 Me han pasado una Bueno, yo tenía la alfa de antes Que me la pasó Edson Y me han pasado también claves O sea, he entrado antes y he podido entrar Lo más probable es que tengas que entrar a la sala Y salir a pegarle Hostia, el fragmento de estos Mierda, se me ha olvidado Ah, cierto Es que realmente Ni hemos arreglado el oceus Después de matarlo Porque no sabía cómo arreglarlo Ni hemos arreglado la armadura Y esto está quedándose un poco en el aire Estamos yendo un poquito por donde nos dejan Yo he venido aquí y me he quedado tan ancho Sí, sí, ya voy, ya voy Vale, he distraído Uy Vamos a sacar las bolsillas del Elden En una conferencia del día 6 Bueno, le echaremos un ojo Pero luego serán directos Si es en directo hacemos un Una retransmisión ¿Qué coño estoy haciendo? Bueno, es que se joden los bosses así Tampoco es eso Es que tampoco tiene sentido que suba ahora esto Está en fuego Así que, bueno Yo qué sé Pero no vamos a ver qué se cuenta el campeón La cosa es que no hay foc Tampoco Así que a lo mejor se ha medio bugeado la zona Con La primera zona de esto Quién sabe A ver qué coño hace el que estaba ahí fuera Cuando oye que corre Lo bueno es que va a estar toda la chusma viva ahora No había un Ludex por aquí Hostia, hay la zumbada esta Ah, no, el Ludex estaba aquí Toma La puta Oye, ya, eh Os venís mazo para arriba ¿Qué troleada es esta? Hay dos cataneros Hostia, he visto el ITMS Oye, oye Champion Gunnir Gáscate a los cataneros No es que me puedan hacer paradas Pero me dan por el culo Que están ahí en medio Se ha trillado el combate Cuando me he acercado Oye, los cataneros Se podrían ir a la puta por aquí No te podías caer Y me voy ahora Uy Os habéis separado al menos ¿Cuál es el de verdad? Eso por lo que ha empezado Perdona Estamos en el suelo Chuto un malo Se los voy a acercar Y ya está Pero me gustaría Comprobar si es el de verdad Primero Joder, puta Me ha combado el otro magón Vale, ya me ha matado a uno No sé en el de verdad ¿Podemos comprobar algo? No, me ha matado antes Quiero ver si el Gunnir de fuera Está activo ahora ¿Vais a permitir la licencia de velocidad? Para salir del mundo A ver si está en zona no se bogea Aunque es indiferente en realidad Que se bogea ¿Estás activo ahora? No, sigue ahí parado ¿Veis? Voy a meterme en el combate Dios Dios Es que te está pegando ya ahí Alucina Uno está matando al otro Mirad eso Alucina Vaya tela Mirad Es este Uy Uy Esto del látigo es muy lamentable Yo que he hecho Para merecerme usar látigos Bueno ¿Qué estoy haciendo? No sé si es que Si tengo que ir a entrar por la fog y salir Yo he pisado Creo que se va a caer por eso Qué curioso Te voy a pisar la cabeza hasta que te caigas Me he hecho dos No voy a dejar Ay coño Dejarme Tengo que entrar y salir Para que esto funcione Vale Vale Bundy ya está activado Podemos volver a lo de antes Dame uno en el modo Por favor Por favor Te está dando Sí Un ballestero Detrás Otro ballestero No Se ha creado Se ha creado el gelaje Y por ellas Detrás Me ha dado tres horas Encargarme la Vale Vamos por la vía Rápida Por favor Salta Haca de puta He dicho que saltes No que hagas eso Va hombre Macho creo que acabaría antes Matando a la normal ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo nada O sea Guau Con miedo de la cabeza Un buen rato Para atinarla Decide Morir Y ya está Bueno a ver si Gundyr Sigue su ejemplo Podéis morir Ya pesaos A ver Cómo está aquí El percal Joder ¿Qué coño? Mira, mira La va a pagar con eso Y con horas Y con horas Vente, vente Que tengo caramelo ¡Ay! Tengo caramelos Hostia Que estoy pegado Patadas Aquí, aquí Salta Eso no Eso no ¡Ataque del pisotón! Uy Pues no ha funcionado Pero bueno Se ha cargado Oye Cáete ya Parece que no ha funcionado En mi técnica En el piso 2 Es que no puedo Ni hacerle un riposter Con el látigo Aunque le haga un parri Espera Tienes aquí a Gundyr Tienes que hacer eso Gundyr Lo que ha hecho él ¿Has visto ese backstep? ¡Esa es! Buen backstep Ahora que miras algo Con lo que hay ahí dentro El arte de hechizar a los voces Le quita Buena hoguera Sí señor Bien custodiada Oye Oye Lo vengáis arriba Tengo una hoguera que coger Hasta luego Abro la puerta Y están los freiros Que falta Ah No podía salir de aquí Bueno Que nos deparará El resto De este sitio Quizás hubiera peleado De forma honorable Con un arma menos lamentable Hostia puta Sí encima Fuego contra estos Buena suerte A latigazos de 27 Eso estaba pensando El arma de Bord Ay Vieja chota Tú vendrías las mierdas Tractorias aquí ¿No? Por alguna razón No lo haces Creo que había algo Detrás de un poco invisible Por aquí más Y poco más Y alguna cosa Por fuera ¿Sabéis lo que puedo hacer con esto? Aparte de metérmelo Por el culo Y dar vueltas Puedo usar la fuerza Creo Creo que llego Con los requisitos Sí, sí llego Puedo usar la fuerza Para trolear A los bichos Y tirarlos por ahí Eso es lo único Que se me ocurre Que más daño Este más dos Si es que usar la fuerza Que no te da daño La fuerza Sigue para empujar Y tomar por el culo Dime más vuelta de hoja ¡Epa! Perro de mierda Déjame encontrar cosas Ahí va otro ballester Pero lo que me faltaba No hay nada más por aquí Oye, ¿podéis dejarme? No os puedo vallar A ver, puedo Pero no quiero tirarme tres días Al ser posible Estoy pensando Quizás me escasco con el escudo Este que pega un poquito Pero ahí está donde vas Más que nada Para que no persiga El puto perro este Este sí que no me va a dejar Renea, lo ardillo Mierda, es tierra Oh, ah, 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 ah Tincho, gracias Valencia 1 Vivo Mierda, por puto ¡Ah! Contra la pared No sé si ha quedado muy bien Decirlo Ante un calaver De un perro Pero bueno No me voy a rajar Contra la pared Deme cosas Antiguo maestro Esto no La verdad que una de las armaduras Más pesadas del juego No Joder Como salga cualquier cosa Que no sea un arma aligerada Una verás tú que fiesta Oye, no ha caído aún La armadura de Jabel, ¿no? No sé si me dejo algo más Creo que no A ver si se ve Lo que no ha salido es el escudo No hay moquéis el escudo Dejadad Por favor Aunque siempre me puedo Rebozar en mierda Si sale Podemos ir hacia el Rey sin nombre Por cierto Que tengo la postulita Creo que va a ser Modus operandi Limpiamos un poco Lo intento Bueno, no hemos conseguido Matar a los zeiros Bueno, sí Lo hemos matado En su área Pero no era el boss de verdad No sabemos dónde mierdas Está los zeiros de verdad Tampoco sabemos Cómo mierdas Pasan por la armadura Esa Que tampoco se trigueaba Te tendré que hacerlo Un Thanos seguramente Pero bueno Qué remedio Así que vamos a ir Hacia el Rey sin nombre Supongo ¿Qué mierdas va a pasar En el huir? No sé Me metes y sales Capaces de Bueno Lo intentaré A ver Pero ahora mismo No por este agua Por aquí no Nada de atajo Oh, creo que Creo que conseguiré Acordarme De ir Por el atajo bueno Aquí estaba el puto Yor buqueado Comiéndose el muro ¿Por qué estás aquí otra vez? ¿Este no fue el que maté Y me dio Me contó como voz de zona? Ya no me acuerdo ¿Llegó a contar A mi voz de zona? Si no Si lo hizo Quita Mucho de mierda No era por aquí Mierda Joder Macho ¿Qué he hecho yo Para merecerme Todos estos objetos De mierda? Behold La peor puta lanza Del juego Macho Me pierdo En este puto sitio De mierda Era atravesando El puente ¿Verdad? Me voy a morir He visto ese ítem Además Así que voy a tener Que cogerlo Y morir Oh dios El peor Puto Milagro Del mundo Bueno Piromancia oscura No podéis ni entrar De la gentuza Que hay aquí ahora mismo Pero es que No os puedo matar Con esta Espera Más o menos No lo sé Bueno Afrontemos que iba a morir Sin más Usa el mapa Sé cómo bajar Pero ¿Cómo era el atajo? Había una puerta abierta Será la del puente Entonces Para Estaba abierto el atajo Hacia el rey sin nombre Pero No recuerdo dónde estaba Habrá que pasar por el puente Te ha dejado los objetos De las hijas No sé de qué me hablas Pero no me he dado cuenta Y lo digo en serio Quita bicho de mierda Esta lanza es El Seed Convertido en lanza Es como si Muchas de las enfermedades Que joden a la humanidad Se hubieran concentrado En una lanza Y el hijo Es esta cosa Y por qué mierdas No sé llegar Por qué mierdas Me pierdo aquí Yo tenía por aquí Un atajo Que me iba directo Al 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 gigante Pues nada Vamos por el camino Tradicional No Creo que sí que llegué A abrirla Pero bueno Si es esto Mira No es esto Si lo que pasa Es que eso es subnormal Y no me acuerdo De volver aquí O sea ¿Cómo consigo Perderme Siempre aquí? Por Dios En serio Esta lanza Es horrible O sea Es Tiene daño de mierda Voy a poner de mierda Mira esto Si mal no recuerdo Esto hacía Que recuperas Es peces Dios Bendito Que sida Literal Sí Hace eso O sea Cuando tienes esa mierda Recuperas un poquito De PC Maravilloso Increíble Majestuoso Nos vamos En Naruto Ay Salte Vamos a ver Esta cinemática 40 40 40 Pies De una espada recta Vale No haré comentarios A tu comentario Al respecto De este arma Creo que tú mismo Te has contestado Joder Ahora prefiero La lanza ¿Me ha cascado El rey sin nombre Desde su puta casa? ¿Eh? ¿Dónde coño estaba? No lo he visto ¿Eh? Se está maloteando Y a lo mejor está A mi derecha Pero Mira lo que hijo de puta Está ahí Paseado Y todo Oye Relaja Pero No sé si ha sido buena idea Ni de aquí Macho El primer enemigo Que me encuentro aquí Es el mamón este Toma Mil almas Bueno Déjame pasar Que no voy a matarte Con un talismán Oye Puedes caerte Ya que estás por aquí Volando Como si No sé Fue curiosidad Se ha pegado Una hostia ¿No? No Ya podemos irnos A esta zona ¿Qué mierda? ¿Qué hago aquí? Pero si ni siquiera Le he dado La primera vez Vaya tela Sí, sí Ya sé que era el vol Porque ha salido Esta mierda Increíble Tío Tío Ahora Por favor Dime que estoy En esta hoguera Pero de verdad Además Creo que voy a estar En esta hoguera Pero Totalmente En serio Es que lo sabía Cuando he terminado De ver la cinemática Es que Puto Sabía que iba a estar aquí Macho Que me he dejado El Weaver Por el camino Y ni siquiera Me van a dejar Hacer este combate Por lo que estoy Viendo Joder Cuando el tal Hostia Mira Riz Sin nombre De verdad Oye ¿Cuál es tu rollo Ahora? Oye Ya está bien Los dos primeros enemigos Que veo Es el gilipollas Este Este sería el de verdad Que sale en esta zona Que no puedo pelear Contigo Con un talismán Y tú ¿Cómo coño Vas a fasear Desgraciado? Si ni siquiera Oh Dios Esta Esta zona Se ha roto Demasiado mal Venga Una branca mande A menos Es un arma Usable Bueno Dejar que me ubique Que no sé Donde estoy Esto es después Del Wyrm ¿No? Creo que aquí Otra hoguera Estoy haciendo La zona al revés Tengo un aburrado De almas Tío Casi ¿Qué? ¿Capazes De haberse Muerto El Wyrm Ahora que ha Activado Esta hoguera? No se ha quedado Buenas Adiós ¿Qué hago? No sé ¿Qué hacer? Quiero ir a por El Wyrm Tranquilamente Bueno Ahora voy a gastarme Las almas Yo que sé Me las han regalado Tengo 100.000 Almas Como que no quiere La cosa ¿Alguien se ha fijado Si me han subido Las almas Cuando han Tipado Esta hoguera? Joder Como está el patio Hola Han ocurrido Cosas Soy más fuerte Que antes Cuanto me quedaba Que me des Otro punto Pues no No eran muchas Almas Lo he hecho Podía antes Si no lo había hecho Bueno Intentamos Hacer la zona Normal Que está Muy bien Eso De que se haya Muerto El rey Sin nombre Por los loles Pero No era Mi intención Quiero ver Si puedo hacer El wyr De alguna forma A ver Dejar que Que vuelva La mamorra Ahí Si es que Quiero ir a matar El wyr Ha sido un clusterfuck Bastante idiotico Todo esto Puedo intentar Matar al falso Rey sin nombre Ese que hay Por ahí Dando vueltas Con el wyr Encima Puedo ver El yorm Este siempre Me asusta Oye largo Siempre es verdad Que quita peso Sí Te van a dar Por el culo Voy a ir Por el otro lado Por hacia mí Es que te bloquea El paso Las fríades Se los harían ¿Dónde es? ¿Pero tú estás Borracho? ¿Tú crees que puedo Matar eso? Macho, que hay tres fríades En una sala Enana Y tres padres Y un invasor Y una mosca Y no sé Qué más mierdas Hay en esa sala Eso es infumable Y no sé Ni cómo mierdas Va a fasear eso Ni cagado Ni pollas Es que no me veo Capaz Sin más ¿Alguno de vosotros Se ve capaz De matar todo eso? Si matas Tal vez más difícil Con un talismán Ya puedes hacer lo que sea Ándate por ahí Qué gravedad Es una zona En la que ni siquiera Ellos pueden salir No hay gravedad posible Aplicable en esa zona Hola He venido a Intentar llegar A la zona Que quería llegar Tranquilamente Porque llevas una ballesta Y la bracamanda No está tan mal Después de toda la mierda Que hemos tenido que tragar Es casi una línea Como espada curva No es lo peor Que he utilizado Mi teoría Es que no voy a conseguir Llegar a mirar Mi teoría Es que se va a romper El juego En los demonios Me van a salir En el combate Contra los demonios Gemelos Los dos demonios A la vez En la primera fase Más el demonio Ese ya ha fusionado Y me voy a ir A la mierda Pero seguro Ahora No estará El rey Sin nombre este Que me ha tirado Un quechuga Tensión Nada más he entrado En esta zona Intuyo ¿Por qué? ¿Por qué? Agua 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 Más divertido Más divertido Ver cómo se cae De pegarle Ay Va pincha el cul Da un backstep Se va a caer solo Ya está haciendo por ahí El ichigo ¿Qué es esto? Esto es lo que le ha pasado Antes Me he hecho la mierda Que quiero entrar en esta zona Una puta vez Es un rato No puedo ir No le hagan a ley Guau Qué gran hechizo Perdón Piromancia Creo que esto se consideraba Piromancia Por alguna razón Gasta más stamina De lo que esperaba Si tenías debo Así tú giramos ¿Cuál peganza? ¡Oh! La cabeza Del pacto de Wollnir Bueno, a ver Oye, rey sin mierda ¡Uy! Hostia, un tortugo De estos Que no había visto Ya había salido Y en algún momento Me jodí la tabla Y me tengo que enfrentar A ti otra vez Espada de mierda Es más bien una tabla Para que me fije ¡Dios! Qué sigo Sí, a ver luces Eso sí ¿Qué coño es eso? Ah, vale Es el capullo este Del hacha Te está bloqueando uno de tus compas ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora puedo tirarte cosas Tío, hago más daño con bombas Que con el candelabro este Me parece un poco lamentable Uy, creo que le he molestado al compa Dejarme pasar No No salí en contra de mí Hostia, gacha más guapa, ¿no? Ahí Que se abran las puertas ¿Qué es esto ahora? ¿Va a venir el dragón? Ah, sí ¿Dónde? Ah, mira, sí Viene normal Pero hay dos Oye, tú no deberías estar ahí Me ha movido con la... No, no, no No me caguéis tortugas de estas En el escalestri que esté de mierda Que va por ahí rodando Y esto no es un pinball Me he equivocado de camino, ¿verdad? No, por ahí Voy a matar el... El weed con el... Se están pegando entre ellos Le está quitando venida Fijaos Le falta vida al weed Hay un rey sin nombre Dando vueltas por ahí, ¿eh? Me ha caído un getsuga tenso Eeeem... Se ha visto amenazante La situación Oye ya, ¿eh? Que esto no es Skyrim ¿No deberíais estar en el puto piso? El otro es un normal Tirándome mierdas Pero, ¿qué es esto? Pero... ¡Hijo de puta! ¡Éstate quieto! ¡A que me jode el santo! ¡Una puta! El otro tirándome mierdas ¿Ha acabado con el otro? Bueno, creo que me voy a tepear O no, porque ya tengo la hoguera O sí, no lo sé Oh, unos puños del demonio Puta madre Oye, ¿cuál es el protocolo ahora? No... Ah, vale, gracias El rey sin nombre Se la suda todo Las paredes Las físicas Me pegan desde su casa Y estúpido ha sido El camino normal De no ser que Nos ha salido un rey sin nombre Que sea muerto Y me ha antepegado A Narnia Falta uno Yo quería que haga Me ha ido Buenas tardes Me han invocado Estoy por irme a la otra hoguera Dejé de tomar por el culo Y me voy directamente a Havel Y que le follen a esta zona Aunque esta zona mola Es la jodienda Bueno, vas a invocarme al pesado este Oh my god Dios bendito Joder Jamastera oscura Oh my god Y me voy a enseñar El rey sin Joder Yo 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 Lo Yo 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 Buen cálculo Claro que sí Ay Pega negativo No son talismans Gracias chicos Por apuntarlo a un pie Es que creo que además Que tengo atajo directo Por tener esta hoguera O sea Puedo Ahí detrás está el rey sin nombre Puedo saltarme Toda esta fauna Si no me muero Por el camino Joder Castaña oscura De verdad Tengo 120.000 de albas Aquí es donde O sea al fondo Debería estar por aquí El tonto este con el güero Supongo En algún lugar O sea Esta teoría está cerrado Pero como Shit happened Podemos skipear Toda la puta zona Yendo por aquí Yendo a matar a Hubble Que era lo único así Que ya queda por hacer Prácticamente Podemos usar esta zona Como una zona Como una zona De recuperación En plan Si nos atascamos Con alguna No No me ha salido Ninguna torcha Tal cual O sea No está el rey sin nombre Ahora Tío Supongo que ¿Podré tocar la campana? Tengo curiosidad Supongo que Supongo que no Porque está a la hoguera Es el pequeño ¿No? Madre mía Se ha venido a buscar O mera Podemos tocar la campana Deben estar la salva Después de ver un Rey sin nombre Comiéndose Un pirón Custodiando la piedra Ya ves Hola Vengo con almas Y un arma de mierda Sí, Caín La lucerna es un arma de mierda Sé que estás por aquí Y lo digo en voz alta Para despegarte un ratito Solo me quedo una piedra De confesión Dios mío Espera Que sea otra arma A lo mejor Mato a Jabel Pasado mañana Tengo más puntos Cascándole con el escudo Creo Sí que la voy a mejorar Bueno Tengo una titanita De mierda Pero que bueno Tendría que salir Alguna más seis Para Seguir mejorando Desde ahí Fijaros si sale Alguna más seis Y no me doy cuenta Chicos O sea El clusterfuck este Me va a dejar Accionar la campana Otra vez Sí me deja Pero no hace nada Pero vale Pues yo que se he tirado la palanca Ya estaba Y como se ha jodido todo Ya ve antes Pues bien Es una buena palanca Muy consistente Buenas tardes Vengo a buscar a Jabel No sé si estará por aquí Vte abajo Míralo que majo Me tiran a salgo Desde ahí ¿Quién estará detrás De la puerta Número uno? No Es Jabel Me esperaba algo Impactante Jabel Tengo que coger eso ¿Me dejas? Sería gracioso Que me diera su escudo Oye A lo mejor te mato Pasado mañana No sé si eres consciente Eso comba por cierto No se puede esquivar Una vez tal primero Bueno Vamos a probar Cuanto lo hacemos Con esta mierda de arma Y ahora Ahora vemos Ah pero no me patees Y menos dos veces Tú crees También es infinito ¿Qué te pasa? Me pateo yo ¿Qué chaval? Bueno Vámonos a otra cosa Creo yo Wow Le he hecho difícil de daño Y a este cabrón No lo puedes tirar No puedo tirar Lo que yo sepa Siempre vuelve a cerrar Ya Sé que a Jabel Le haces poco De base La movida Es que Esto hace menos De lo normal El escudo Creo que está abajo También Uy Si te llego a pillar ahí El backstab Bueno por te caes Y todo Tío Tu puta estamina De gigante Meta el puto piso Lo cae a ti Me lo demos también ¿Se puede llegar a caer Si quiera? Creo que no Levanta el escudo Enseguida Cabrón Hostia Que buen chiseo Oye Oye Que hay que tener Una puta mez Está ahí Ahí Una miseria Los ripostes Y todo Si tuviera La force Puesta Con el talismán A lo mejor Tío La puta patada Seguida Cuesta Muchas veces Hacer Contos muertos Carro Mátenme Mátenme Joder Joder Se está Rojando Aún me tirará A él El gilipollas Oye Oye Raising Nombre Tírale algo Al Hamel Ahora es más fácil Romperle la guardia Que está sin levantar El escudo Pero es que no se cae Cáete Ah Yes Está la puta Esos putos años Con la mierda Estaba la barba Oye No, no, no Vale Es el yermo De caballero Oye Este mismo Cava Ricardo Joder Me quiero Me quiero ir de aquí Ya O sea Iros a la mierda O sea Aquí os quedéis Con vuestro pico De archiputas Nada me da Tranquilla Estoy hasta los huevos De este arma Y de todos vosotros Espera, espera Buen parry Espera, espera Te quiero enganchar La espalda Coño ya Los objetos Que vea Y creo que no he visto Ninguno más No sé si hay alguno En esta plaza Ah, esto de aquí No llega a haber Nada más ¿No? ¿Algo más aquí? Pues que estoy Medio visto Es una pena Que no lo vea Porque su culo Enorme lo tapa Qué mierda Lo ha pegado Un piñase Me atropella La armadura Donde debería estar Le habréis sin nombre ¿Qué? La he cogido ya, ¿no? No he llegado a coger Todo lo que hay allí Igualmente Que esta zona La puedo dejar Como un poquito De recuperación Por si Tengo una labarda Imbuida en la oscuridad Que quita una miseria Si, todo lo que hay aquí En teoría Ya lo he cogido Así que Ya debería de estar Que igualmente Chicos Que las normas No son Que tenga que coger Todos los putos Y tener una zona Y eso ¿Creéis que me salen Todos los putos Objetos del juego? No me acuerdo Es los que veo En mi pantalla Por eso Cuando cogí La stop ruler Fui mirando al suelo Hasta llegar a York Y luego me salió Cualquier pierna Y se fue toda la puta Vale Pues Ya vendría Hasta La clonfiesta Sale Gael Se estampa Sale La cinemática Voy a correr Bueno a York Tuvimos que meternos Detrás de una pared A ver Yo me sé La mayoría De objetos También Pero no me sé El 100% Es que Es imposible Estaba detrás De una jodida Pared Pues llevamos Dos horas Dieciséis Parece un buen momento Para dejarlo Chicos Creo que lo voy a dejar Pasar un buen día De reyes Y Me iré a cenar Y esas cosas Que pensaba que no iba a tener hambre Pero si tengo hambre Voy a hacerme unas hamburguesas O algo Para cenar Y Nada más No te pena Que cojones Y No sé No creo que vuelva ya Por el día de hoy Ya nos vemos mañana Vale Dejo subiendo esto La tabla Dios Mierda Culpa del chat El team ha cerrado El cheat engine Me cago en la puta Culpa del chat Voy a scrollear Nadie ha dicho la tabla No es culpa mía Joder Mucho Es que me ha dado suerte Que he cerrado el cheat He cerrado la tabla La primera Dios Bueno En fin Se va a repetir la laga de mierda Todas las cosas de mierda Que hemos visto hoy Bueno Soy un ser irresponsable Y ese le voy a hacer En fin Habéis visto que maravilloso Killer Raging No hombre Con un talismar Maravilloso Me voy Pasar Buenas noches O darle a like al vídeo Y compartirle todas esas cosas Que se suele decir Hasta luego